y mañana la ciudad del 11 de mayo hasta el 14 de mayo los invitamos a un festival de utopías urbanas más de 30 investigadores artistas cineastas escritores arquitectos y urbanistas de francia y méxico se reúnen para pensar la ciudad y su futuro para debatir sobre su visión utópica o distópica a lo largo de la historia intervenciones artísticas se mezclan con proyecciones de películas charlas y debates con miras a proponer al público ideales y alternativas ante ciudades disfuncionales contaremos con la presencia de varios artistas este festival se realizará todos los días de 9 de la mañana a las 5 de la tarde con conferencias mesas redondas proyecciones de películas talleres y exposiciones el 11 de mayo estaremos en el colmex y la casa de francia el 12 de mayo en la unam y le cinema y fal el 13 de mayo en el faro de oriente y le cinema y fal y el 14 de mayo en la casa del lago estamos en todos los puntos de la ciudad la entrada es libre de verdad no se lo pueden perder y y y y y y y y